Mi nombre es Estefanía Erasviguita, nutricionista dietista del Hospital General de Medellín. Paso por acá a contarles. Vamos a tener un espacio dos veces por mes llamado Educación, Salud y Bienestar con el HGM. Este espacio es para ustedes, para toda la comunidad. La idea es desmitificar o aclarar dudas sobre el manejo de ciertas enfermedades que en su momento les vamos a decir. Vamos a tener pequeños tips o pequeños consejos sobre diabetes, hipertensión, dislipidemia, cáncer, entre otros. Los esperamos.